Oh, Dios, que acalicí a Dios. Liturgia de las horas. Oración de la mañana. Laudes. Martes de la décimo cuarta semana del tiempo ordinario. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio. Antífona. Al Señor, al Dios grande, vengan, adorémoslo. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah. Como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al Dios grande, vengan, adorémoslo. Higno. Te damos gracias, Señor, porque has depuesto la ira, y has detenido ante el pueblo la mano que lo castiga. Tú eres el Dios que nos salva, la luz que nos ilumina, la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija. Y sacaremos con gozo del manantial de la vida, las aguas que dan al hombre la fuerza que resucita. Entonces proclamaremos, cantadle con alegría, el nombre de Dios es grande, su caridad infinita. Que alabe al Señor la tierra, cantemos sus maravillas. Qué grande en medio del pueblo el Dios que nos justifica. Amén. Salmo 42 Antífona Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa, contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Que te dé gracias al son de la cítara, Señor Dios mío. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Cántico de Isaías Antífona Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Yo pensé, en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida. Como una tienda de pastores. Como un tejedor devanaba yo mi vida. Y me cortan la trama. Día y noche me estás acabando. Soy oso hasta el amanecer. Me quiebras los huesos como un león. Día y noche me estás acabando. Estoy piando como una golondrina. Gimo como una paloma. Mis ojos, mirando al cielo, se consumen. Señor, que me oprimen. Sal fiador por mí. Me has curado. Me has hecho revivir. La amargura se me volvió paz. Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía. Y volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracias. Ni la muerte te alaba. Ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos, los vivos son quienes te alaban, como yo ahora. El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas, todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 64 Antífona Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Y a ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas las súplicas. A ti acude todo mortal, a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Dichoso el que tú eliges y acercas, para que viva en tus atrios. Que nos saciemos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Con portentos de justicia nos respondes, Dios salvador nuestro. Tú, esperanza del confín de la tierra y del océano remoto. Tú que afianza los montes con tu fuerza, ceñido de poder. Tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus signos. Y a las puertas de la aurora y del ocaso, las llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua, preparas los trigales. Riegas los surcos, igualas los terrones. Tu llovizna los deja mullidos. Bendices sus brotes, coronas el año con tus bienes. Las rodadas de tu carro resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo. Y las colinas se orlan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños. Y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Lectura breve. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5. No vivan, hermanos, en tinieblas, para que el día del Señor no los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Responsorio breve. Escucha mi voz, Señor. Espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor. Espero en tu palabra. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Escucha mi voz, Señor. Espero en tu palabra. Cántico evangélico. Antífono. De la mano de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la mano de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Preces. Bendigamos a nuestro Salvador, que con su resurrección ha iluminado el mundo, y dígamosle suplicantes. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Señor Jesús, al consagrar nuestra oración matinal, en memoria de tu santa resurrección, te pedimos que la esperanza de participar de tu gloria, ilumine todo nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Te ofrecemos, Señor, los deseos y proyectos de nuestra jornada. Dígnate aceptarlos y bendecirlos, como primicias de nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Concédenos crecer hoy en tu amor, a fin de que todo concurra para nuestro bien y el de nuestros hermanos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que el ejemplo de nuestra vida resplandezca como una luz ante los hombres, para que todos den gloria al Padre que está en los cielos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Señor Jesucristo, luz verdadera, que alumbras a todo hombre y le muestras el camino de la salvación. Concedernos la abundancia de tu gracia para que preparemos delante de ti sendas de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.